Este modelo curvilíneo es Mrs. Orglas. Es una activista estadounidense de confianza en el cuerpo, modelo de talla grande, bloguera de estilo de vida, defensora del amor propio, figura pública, tiktoker, influenciadora de las redes sociales y estrella de Instagram, conocida en Instagram por exhibir su enorme trasero. Mrs. Orglas nació y creció en los Estados Unidos. También completó su educación en los Estados Unidos. Ella vive en Miami, Florida. La belleza del reloj de arena se ha vuelto muy popular en las plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram, gracias a su impresionante forma de reloj de arena y sus impresionantes curvas naturales. En Instagram, Mrs. Orglas ha atraído a más de 110 mil seguidores a su cuenta MissOrglas 2.0, donde continúa promoviendo la positividad corporal y el amor propio. En TikTok, la gran influenciera audaz y hermosa también ha obtenido más de 75 mil seguidores que no se cansan de sus increíbles videos. MissOrglas se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Ha estado activa en las plataformas de redes sociales desde 2019. A MissOrglas le encanta caminar, hacer ejercicio y la naturaleza. Medidas corporales. MissOrglas mide 5 pies y 3 pulgadas de alto o 160 centímetros, tamaño de cadera. 57 pulgadas o 144 centímetros, tipo de cuerpo. Reloj de arena, tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones, estado civil. Casada, nacionalidad. Estadounidense. Gracias por ver.